bueno mi gente avance capítulo 17 el desafío de voz 2 antes de eso pues los eliminados esquirla como lo había venido diciendo y bueno por suerte de porto pues había una más débil en este caso pues ana pues ya era como la más opcionada y bueno ya cada día pues queda más de la mano y bueno mi gente ya para entrar en materia con el avance desafío de sentencia y hambre no hay en las imágenes bueno lo que yo analizo o mi opinión y veo como ganadora beta no por la imagen que muestran un poco como en moisés que se ve con el primero en el pueblo recogido que les están preguntando esto antes de la prueba pero después y aparece moisés pues con el pelo desuelto todo desmechado como se dice todo desordenado y pues con bata no cosa que no tenía cuando le estaban preguntando anteriormente entonces creería que esto fue como un antes y un después por otro lado pues bueno se valentina en el piso de gama que pues que no quiere que gane beta porque muy posiblemente les tiren pero bueno pues moisés ya va con otras intenciones no y beta no beta pues que va con con esta intención vamos a ver si le hacen caso pues porque pues es la opinión de él vamos a ver si todo el grupo lo apoya y bueno mi gente antes de despedirme les dejo en la pestaña de comunidad de la votación de quién va a ganar mañana déjenme su opinión y muchas gracias no olviden suscribirse y nos vemos en la próxima